como estaban queridos amigos buenas tardes bueno hoy vamos a hablar precisamente de los tomates de las especies de tomates que tengo en mi huerta hay varias hay por lo menos tres o cuatro especies de tomate y vamos a hablar de un tomate en particular un tomate que que a mi gusto personal este es un placer disfrutarlo que es el el rosado italiano no sé por qué lo encontré en algunos vídeos tutoriales y de otros huerteros que le dicen vasco gigante otros le dicen feos de tudela bueno yo tengo de los feos de tudela después vamos a hablar de él pero vamos a quedarnos con este que su nombre ha llegado a este rincón del mundo acá en argentina con ese nombre no con el gigante italiano y otros le dicen el vasco gigante la temperatura hoy actual estamos en 5 de enero del 2024 y estamos como en 35 grados más o menos si bien la planta es de verano este ya en septiembre que hay que poner los plantines hay que tener los plantines para para poder tener estos tomates ya fines de diciembre mediados de diciembre en fin vamos a ver una característica que tiene este tomate en particular y otro que les voy a mostrar a continuación que es el feo de tudela el feo de tudela tiene esta característica esa cicatriz que va de punta a punta lo vamos a quitar y tienen esta particularidad así que son deformes debe tener 300 gramos no alcanzó al kilo pero dentro de esa variedad tiene esta característica por detrás como si fuera un cierre muy distinta de este que es el gigante de bélgica que le dicen o los norteamericanos le dicen que utilizan para las para las hamburguesas que cortan las fetas bueno en fin este es grande debe tener 400 500 gramos que es distinto ven qué distinto que son en su estética estos tomates bueno vamos a ver otros bueno acá esta plantita pequeña así como ustedes la ven que tiene un metro 60 ha dado 32 vienen dando otros tres ejemplares muy muy grandes miren lo que es mi mano sobre mucho más grande que mi mano miren lo que yo voy a quitar uno de estos que dio esta plantita que es muy grande que está acá que es enorme es enorme y lo vamos a pesar miren lo que es impresionante vamos a ver qué peso arroja mientras hablamos de otros tomates acá tenemos la particularidad de otros que crecen con este color naranjas y grandes que aparecen en la venta como como tomate ruso es muy rico es sabroso también pero no se compara para mi gusto con el gigante italiano no el guasco gigante que le dice vamos a ver otros tomates estándar que tengo por acá dentro de lo que son las tomateras uno muy en particular que ustedes conocen los que conocen este rincón del mundo que es este el redondito larga vida que le dicen que la especie es besuto las semillas de ese tomate besuto hay un tema ahí vienen creciendo algunos morrocitos ya vienen pintando hay un tema con con el tema de los nombres no como llega la semilla a uno con diferentes nombres no sé quién es el que las patenta en el mundo con respecto y cómo aparecen con tal nombre con tal otro lo que sí es que estamos trabajando con lo que es semillas orgánicas y trabajando de forma orgánica en la huerta acá no hay ningún tipo de producto químico nada por eso es que las plantas van envejeciendo y van muriendo de forma natural a medida que van dando frutos no acá hay más miren de los famosos gigantes que se están pintando acá hay otro que ya está para cosechar y acá hay un hermoso hermoso muy grande muy grande me lo que ocupa mi mano también del mismo que sacamos hoy acá hay otro de la misma especie porque hago mucho de este tomate yo porque a mí me gusta siempre para mí después algunos se venden se comparten con amigos pero a mí es el tomate que me gusta disfrutar miren acá hay unos muy bonitos grandes miren este lo que es otra especie más grande acá por acá hay otro la verdad que estos tomates hace cuatro años que trabajo con esta especie de tomates y es un es sorprenderme cada vez el tomate más grande que puede sacar de estos fue de un kilo 350 pero más allá del peso y demás del sabor es único así que lo que voy a estar haciendo es de algunas semillas de tomates voy a hacer un sorteo entre mis suscriptores la gente que se vaya agregando a mi canal de youtube y se van a llevar sus semillitas de tomate para que puedan hacer su tomate gigante en su casa queridos amigos acá hay otros muy grandes qué bonito esto nos estamos viendo después con más vídeos que vamos a estar subiendo desde la huerta y abrazos abrazos nos estamos encontrando desde aquí en la huerta millacán jorjito un amigo de todos ustedes y ahí nos estamos encontrando abrazos abrazos y a sembrar tomates bueno amigos vamos a pesar el tomate que acabamos de cosechar bien la particularidad con respecto a los otros tomates vieron en el fondo como todos son distintos este el tudela el otro el ruso en fin son tomates este es el rosado gigante que me gusta a mí miren qué contextura qué color lo vamos a pesar vamos a ver la balanza tan cero vamos a ver qué peso arroja 650 bueno este año no damos por el kilo quizás los otros que vengan van a andar cerca pero bueno puede que alguna de las semillas que vengan más adelante lleguemos el kilo espero de que el sabor es riquísimo y que los tomates son fabulosos por dios gracias tierra madre gracias pachamama en este rincón del mundo llamada argentina de mi glorioso barrio la torre un pueblo de máximo paz cosechamos estos tomates gigantes partido de cayuelas máximo paz la torre para el mundo aquí tenemos de estos tomates abrazos queridos amigos gracias